El Consorcio de Seminarios de Latinoamérica, CONCELA, formado por el Seminario Teológico de Guatemala, el Seminario Teológico de Honduras y el Seminario Sudamericano, han creado el programa de doctorado en teología para profesores de nuestros seminarios y para el público en general. El programa doctoral que ofrece CONCELA es académico y consta de 10 módulos y una tesis doctoral con una duración mínima de 4 años. CONCELA está gobernado por el consejo doctoral que integran el doctor Rigoberto Galvez y el doctor Julio César de León Barbero de Guatemala, doctora Iris Barrientos y doctor Raúl Saldívar de Honduras y el doctor Miguel Álvarez de Ecuador. Se ha creado una plataforma tecnológica y académica con todas las exigencias de programas de esta naturaleza para que funcione completamente en línea y beneficie a personas en todo el continente. CONCELA pone al alcance de todo un continente un programa doctoral en línea sin sacrificar ni el nivel ni la excelencia.